salió calientito el reglamento y la inspectoría general de la institución está por ejemplo todo eso que tiene una bandera con el bol de amarillo tiene de plazo a esa misma bandera que la institución no le van a colgar segundo todos los policías debemos andar identificados con el nombre ahí que el ciudadano vea con quien estoy hablando que no haya que preguntarle tercero tiene que hacer un esfuerzo para que el que tenga puesto este chamaco digital tenga una gorra digital para que estemos además de uniformados que estemos uniformes el que se ponga su chamaco gris debe buscar como es oficial una gorra gris el chamaco la trae pero hay cantidades de lugares por ahí debemos hacer un esfuerzo con 150 pesos 100, 200 pesos máximo usted consigue una gorra de color de ese mismo chamaco el que se viste de gris como está la cabo que no es el chamaco puede usar esa gorra negra pero el punto más importante que le quiero tratar hay una comisión de generales de brigada llevando a toda la dirección y a todo el personal una inquietud ustedes han visto por las redes una serie de exabrutos de actos violentos iniciados por la por oficiales de la policía yo no quiero criticar esa acción y sancionarla sino comentarla para que no tengamos que ver y es acerca la charla que hacen dando sobre generales que ya vino aquí el señor subdirector en más de una ocasión y es que a veces policía trabajando 12, 14, 18, 20, 24 horas al final de la jornada todo el trabajo lo hecha a perder por un exabruto todo el mal manejo de su elección y que cuando un ciudadano que no puede tener nunca el nivel de conocimiento para controlar emociones más que usted le manifiesta un término de compuesto de aquellos que ustedes conocen que yo los voy a mencionar pero que están de moda ahora que irritan a cualquiera el policía responde con un golpe y no después por eso nosotros estamos entrenados para que el ciudadano si le parece diga lo que él quiera y si usted entiende que le faltó el respeto hágale un proceso si usted entiende que él ejerció violencia de cualquier naturaleza arréctelo atendiendo el protocolo para afectar a una persona y hágale un proceso y someta pero si el ciudadano no nos ha lanzado ningún golpe si el ciudadano no ha puesto nuestra vida en peligro si el ciudadano no está armado ¿por qué nosotros responderle con golpe? o hacer uso del arma del arma perdón donde no hay equilibrio del uso de la fuerza y todos ustedes tienen que olvidar la escala o el escalón o el equilibrio del uso de la fuerza por una palabra que digo el ciudadano no se merece un trompón no se merece un palo no se merece un tiro la palabra usted la puede sacar del visionario que usted quiera no hay una sola palabra en el visionario por la que usted tenga que dar el ciudadano un trompón una galleta o un tiro usted tiene que saber manejar eso y si dentro del grupo que estamos en una esquina hay uno que no sabe manejar eso lo apartamos y tomamos nosotros el control de la situación es muy puesta arriba para nuestro director general y para nosotros los superiores de ustedes defender un policía que por qué un ciudadano le diga usted es un abusador que ese policía le dé un galletón es decir cómo es que uno va a defender esa situación de qué manera un ciudadano que se mandó usted usar su arma de fuego dispararle y muchas veces herida a otro no hay cómo justificar una defensa para ese miembro uno tiene que preguntar a las autoridades uno tiene que someterlo y no es dejándolo solo que estamos ahora ustedes saben que donde quiera que haya una patrulla de policía hay alguien con una cámara grabando todo el mundo anda con su cámara en el hombro y es para grabar las cosas malas que usted hace la buena no la van a grabar nunca salvo excepciones yo estoy aquí parado y a excepción de él yo sé que hay otra gente más que lo están grabando entonces a partir de ahora entienda que donde quiera que lo está haciendo un trabajo hay alguien que lo está grabando es un fenómeno de la comunicación que se ha desarrollado vertiginosamente y muchas veces sirve para bien y otras veces sirve para mal entonces nosotros no podemos dejar provocar por un ciudadano para dañar todo el servicio de una noche de un día de trabajo entre todas las cosas que queremos decir está básicamente eso maneje sus emociones uno ande correctamente uniformado dos yo tengo dos macanas que me dicen ¿dónde quiere que yo me acerque a este mundo haga con mi macana de una vez porque si un ciudadano me va arriba con la mano yo lo puedo parar con la macana y yo no recuerdo y soy más viejo que usted de la policía que haya sometido un policía a la justicia ordinaria por hacer uso de la macana de manera correcta por hacer uso de la macana porque es un instrumento es una logística que la ley nos permite usar entonces nos vamos vamos a andar correctamente uniformados vamos a velar para que nuestras actuaciones el que la graven a mi me gustan las cámaras y cuando llegan los periodistas yo les digo déjame conter la barriga espera déjame mirar la gola toma lo que tú quieras tírame todas las fotos porque si yo no estoy haciendo nada incorrecto porque yo tengo que huir a la cámara del periodista lo más que yo le puedo decir a un periodista por lo que tú sí lo más que yo no estoy